Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Acaba de terminar la jornada de viernes de este gran premio de Alemania. Una jornada que poco va a tener que decir durante el fin de semana si es que finalmente mañana y pasado caen las temperaturas de una forma abismal y sobre todo si llega la lluvia. Pero nos ha dejado datos muy interesantes, cosas a analizar y algunas escuderías que aquí traían cositas nuevas y que finalmente se han confirmado y han dado un paso adelante importantísimo en sus aspiraciones y otras escuderías como es el caso de la más rápida que ya se podía prever que aquí iba a funcionar bien el SF90 y de momento en esta jornada de viernes lo ha hecho a las mil maravillas porque ha hecho doblete en las dos sesiones de entrenamiento en libres tanto en la primera comandada por Sebastian Vettel como en la segunda por Charles Leclerc, ambos pilotos muy contentos con el desarrollo de su monoplaza durante esta jornada de viernes que siempre a Ferrari, en la segunda sí que lo solemos ver mucho más fuerte pero en la primera le suele costar un poquito más, Mercedes pone el coche en pista y suelen ser muy rápidos desde el segundo uno cosa que aquí no ha pasado, al menos no ha pasado con respecto a Ferrari porque sí que han sido rápidos los Mercedes como no podía ser de otra manera. Pero Ferrari comienza con muy buen pie, sobre todo en ese primer y sobre todo en el segundo sector que es donde más diferencias sacan con la escudería Mercedes y el tercer sector que se suponía que iba a ser el punto más débil de momento no lo ha sido tanto, no le ha sacado tantísima distancia y han podido mantener esas primeras posiciones de momento comienzan con un buen pie a mantenerlo de cara a mañana si quieren aspirar a esa lucha por la pole y sobre todo para la carrera que es donde más suelen sufrir. La noticia más positiva que yo creo que se tiene que dar Ferrari es el rendimiento principal del monoplaza durante esta jornada de viernes y lo bien que han funcionado tanto a una vuelta como también en ritmo de carrera que se han mostrado muy sólidos y con un ritmo bastante bueno en comparación con Mercedes cosa que no sucedió por ejemplo en Silverstone que estuvieron muy bien en ritmo a una vuelta pero en carrera caían de una forma incontestable y ahora sí que están ahí tanto en ritmo de clasificación como en ritmo de carrera así que si fuera en este tipo de condiciones tendríamos mucha batalla ahí entre Ferrari y Mercedes pero teniendo en cuenta que van a cambiar las condiciones pues todo puede pasar pero Ferrari si es en seco va a estar ahí y va a estar luchando por absolutamente todo durante este fin de semana porque el SF90 va muy bien aquí pero Mercedes no está muy lejos que extraño, eso sí que extraño se ve el Mercedes con esta nueva decoración en la pista o sea yo digo, bueno me decepcioné un poquito ayer lo que vimos, esa decoración que a mucha gente le ha gustado y a otra gente no le ha gustado, es como un bien o mal, no hay punto intermedio pero en pista es que se ve muy extraño, no sé, me gusta mucho más cuando está normal que con esta pintura pero bueno, dejando esto de lado, el Mercedes igualmente es muy bonito pues durante esta jornada lo que se ha visto es que el Mercedes no estaba demasiado cómodo hemos visto un error de Valtteri Bottas que ha estado a punto de estamparse donde el año pasado ya se estampó, Sebastian Vettel, donde las condiciones no eran iguales ha sido una pasada de frenada sin más, ha podido sacarlo sin mayor problema pero lo hemos visto como un tanto, sobre todo en el caso de Bottas, un poquito más muy inestable al coche, como que le costaba mucho el entrar en las curvas tenía mucho supiraje, mucho sobreviraje, o sea, como no estaba muy bien equilibrado extraña porque Mercedes siempre desde el segundo uno suele ser muy rápida ya veremos como evolucionan durante todo el fin de semana y sobre todo según los cambios que esto va a afectar muchísimo en el resultado final del Gran Premio esa meteorología que puede dar muchos dolores de cabeza a las escuderías grandes pero de momento en la jornada del viernes, Mercedes está ahí, Mercedes si fuera en seco va a estar ahí si se ha mojado va a estar ahí también, así que de eso los fans de Mercedes no preocuparos porque va a estar ahí, a pesar de que Ferrari también esté muy fuerte durante todo este fin de semana pero Mercedes se adapta a todo tipo de circunstancias, es lo positivo, lo bueno que tiene este W10 con estas mejoras que de momento tampoco creo que hayan podido sacar demasiadas conclusiones de ellas, sobre todo más fuerte Luis Hamilton que se ha quedado una décima de los Ferrari, en el caso de Valtteri Bottas sí que ha sufrido muchísimo más, sobre todo en el tercer sector por ese coche tan inestable luego, una pequeña decepción es la de Red Bull, de momento también hay que tener en cuenta que estamos a viernes, que las cosas van a cambiar mucho durante el fin de semana la evolución de los coches también va a jugar un papel primordial pero Verstappen ha estado como demasiado lejos no tanto con el neumático medio, pero sí con el blando a una vuelta en vuelta rápida ha estado a seis décimas, que al final es igual que más o menos el mismo tiempo que el de Valtteri Bottas ha tenido algún problemilla también para hacer esa vuelta está a demasiada distancia, sobre todo con lo que nosotros esperábamos esperábamos a una Red Bull muy potente desde el primer momento pero ya vimos también en Silverstone, ya vimos en Gran Bretaña que en la jornada de viernes Verstappen estaba muy descontento con el comportamiento de su monoplaza, hoy también lo está y evolucionaron muchísimo de cara a la jornada de sábado así que espero que mañana Red Bull sea muy muy fuerte sea mucho más fuerte que lo que hemos visto hoy porque lo que hemos visto hoy es que Ferrari y Mercedes están en otro mundo comparado con Red Bull el ritmo de carrera sí que está más cerca, como siempre suele ser habitual y el caso de Gasly pues ha tenido un accidente cosa que tampoco es demasiado novedosa un error más de Pierre Gasly y como que ha vuelto a las andadas, ya lo comentaba por Twitter pero parece da la sensación de que en este circuito está volviendo a sufrir otra vez cuando parecía que en Silverstone volvía tal pues parece que está otra vez bastante perdido en este circuito un error además de Bulto comprometiendo puede ser el fin de semana ya veremos qué consecuencias tiene no deberían ser demasiadas pero la sensación general es que Gasly este fin de semana está bastante lejos de Verstappen a medio segundo más o menos durante la primera y durante la segunda jornada en cada una de las vueltas y esto empieza a ser ya alarmante si es que finalmente se confirma durante mañana y durante la carrera pueden haber consecuencias le daban de plazo hasta Hungría y Hungría es la siguiente carrera así que mucho ojo con Pierre Gasly lo que pueda hacer durante este fin de semana porque puede ser sus últimos compases en Red Bull y vamos con el resto con el resto de escuderías porque hay cosas a destacar muy importantes y que me alegran mucho como es el caso de Racing Point yo creo que es la jornada la mejor jornada de viernes sin duda de toda la temporada además pues teniendo en cuenta también esa evolución que han tenido tan grande que ya estuvimos comentando en el día de ayer esa evolución masiva ese RP-19B y lo que está por llegar porque ya prometen más mejoras en las próximas carreras que van a ser muy importantes en la evolución de este RP-19 que parecía que estaba ahí un poquito parado pero que ha evolucionado y lo ha hecho muy bien porque vemos un salto cualitativo muy interesante tenemos a Lance Stroll colocado séptimo séptimo Lance Stroll que es muy extraño siempre hay carreras suele ir mejor pero a una vuelta y tal le suele costar mucho más y Checo Pérez décimo además que los tiempos le salían como muy rápidos desde el primer momento han estado rondando estas posiciones así que mañana lo más probable es que puedan luchar por la Q3 y a partir de ahora Racing Point sea una seria candidata a luchar siempre por la Q3 y a ser un serio dolor de cabeza para McLaren y compañía en esa zona intermedia ya no lo van a tener tan sencillo Racing Point está ahí la esperábamos ha tardado un poquito en llegar pero parece que esta evolución va a ser clave en el futuro de Racing Point y las que están por venir pueden ser incluso mejor puede ser un paquete muy competitivo para tanto Checo Pérez sobre todo que se merece un coche mejor como también para Lance Stroll que en alguna carrera ha mostrado algún destello de calidad aunque en clasificación le ha costado ahora de momento los entrenamientos libres muy bien muy competitivos ambos pilotos del segundo uno que yo creo que es lo más interesante un paso adelante que parece que se está confirmando de Racing Point ya no es uno ahora parece que es un poquito realidad aunque mañana habrá que confirmarlo a ver que tal de los demás pues comentar el caso el paranormal caso de Román Grojan y del equipo Haas bueno han tenido algunos problemas mecánicos Manu se ha quedado parado en la primera sesión tampoco tiene mayor importancia Román Grojan ha cometido algún error que bueno eso también es típico alguna salida de pista pero también hemos visto varios pero sexto o sea sexto Román Grojan con un vueltón estratosférico de otra galaxia con el coche de Australia y esto quiero que alguien me lo explique bueno es que no nadie lo puede explicar ni yo ni vosotros ni tampoco Haas se lo explica ni nadie nadie lo puede entender Román Grojan con el Haas de Australia sexto y Kevin Manu se le ha quedado décimo octavo a un segundo y pico del tiempo de Román Grojan con el coche actualizado y además con actualizaciones extras que traían para este gran premio de Alemania es que no se entiende es que es inentendible y es que ellos mismos tampoco lo pueden entender esto es que es de risa lo que pasa en el equipo Haas y mañana a saber es que el problema de esto le pasa un poco ahora que vamos a comentar también es que no sabes no sabes con lo que te vas a encontrar mañana de repente tanto el equipo Haas se puede colar en la Q3 como de repente se puede quedar en Q1 puede pasar absolutamente de todo y es que Grojan con el coche de Australia está sexto pues nada de momento es viernes habrá que esperar y con Haas no lo puedes tener nada seguro de momento vueltón de Grojan y buen sabor de boca con el coche de Australia después tenemos a Raikkonen octavo sacando lo máximo como siempre suele hacer del Alfa Romeo Racing porque su compañero de equipo no ha podido pasar de la decimoséptima posición de momento nubes y claros en este comienzo de Alfa Romeo Racing más positiva que en la primera jornada sobre todo en el caso también de Renault noveno Nico Hülkenberg decimos tercero Daniel Ricciardo que es un poco como Haas pero no sé si un poquito menos exagerado o sea te puedes encontrar cualquier cosa de repente en la primera jornada son los mejores del resto se ven muy competitivos de repente en la segunda jornada de entrenamiento libres pues se pierden sobre todo en el caso de Ricciardo aunque Hülkenberg sí que ha estado ahí más cerca pero mañana si las condiciones son normales si dan todo lo que tiene que dar este Renault este RS19 pues deberían estar para luchar por esa Q3 pero nos podemos esperar casi cualquier cosa lo que parece claro es que sí que van a poder luchar por esa Q3 este fin de semana también parece fuerte el Renault a pesar de todo luego tenemos una pequeña decepción que es la de McLaren decimos primero Carlos Sain decimos sexto Lando Norris aunque han estado probando diversas cosas que puede dar explicación a estas posiciones tan retrasadas de ambos pilotos en un circuito donde deberían ir bastante bien así que mañana sean las condiciones que sean espero una McLaren muchísimo más competitiva de lo que hemos visto en el día de hoy haciendo muchas probaturas también de cara al futuro también teniendo en cuenta que esta jornada de viernes a lo mejor no es muy representativa del resto del fin de semana y ya por último tenemos a los Toro Rosso decimos segundo Daniel Kibia decimos cuarto Alexander Albon no hay muchas novedades más o menos como hemos visto casi toda temporada rondando esta zona intermedia bien para lo que es un Toro Rosso pero tampoco demasiado y ya por último los Williams que ha sido algo extraño porque han estado probando demasiado han estado todo el rato casi con parafina haciendo pruebas aerodinámicas y los tiempos no creo que sean muy representativos porque en la primera Kubica había quedado por delante de Russell Kubica tenía la evolución Russell no había quedado un segundo y pico por delante desde Williams aseguran que la mejora puede dar en torno a un segundo por vuelta esta mejora tan grande y eso le situaría en una posición en la que pudieran plantar cara a los que tiene justamente delante que ya estaría ahí cerrando todavía a lo mejor la zona intermedia pero que estaría ahí estaría ahí con ellos a una décima a dos décimas a nada estaría ahí mañana lo tendremos que confirmar de momento un poco confusa la jornada de viernes para el equipo Williams mucho mejores sensaciones en la primera jornada que en esta segunda y bueno Kubica en la primera por delante pero bueno tenía las las mejoras dejadme en los comentarios que os ha parecido esta jornada de viernes que escudería os ha sorprendido más que mejoras os ha sorprendido más de todas un poco creéis que Mercedes se está escondiendo mucho bueno al final estamos en una jornada de viernes y no hemos visto nada de absolutamente nadie Ferrari parece que el momento comienza con buen pie Mercedes obviamente está ahí Red Bull un poquito una decepción también McLaren muy buenas noticias por parte de Racing Point y también de Grosjean Grosjean con el coche de Australia pues sí pues vamos a dejarlo con una sorpresa positiva del día de hoy dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.